Con el objetivo de instruir a la comunidad presente de la Plaza de Mercado, los arrendatarios fueron testigos este martes 21 de diciembre del simulacro de accidentes promovido por la administración de la plaza. Según el vocero de la entidad, los comportamientos de los arrendatarios ante los casos atendidos fueron diferentes. La gente muchas veces ve a una persona que se causa un accidente o se desmaya, no saben qué hacer en ese caso. Algunos se alarman, otros les causa pánico, otras no saben qué hacer. La enseñanza de este tipo de actos busca crear conciencia en la comunidad en general y en particular de las personas que pasan gran parte del tiempo en la plaza. Esto precisamente es para prevenir, prevenir más que todo y lo otro también es para que la gente en los momentos de que se presente unos accidentes o se causan diferentes situaciones, la gente sepa qué hacer, sepa cómo acudir y ojalá que la gente sepa que hay que capacitarse para en caso de una emergencia todos actuar. En el acto tomaron parte activa comerciantes, funcionarios de la administración de la plaza y representantes de la firma privada que asesoró el simulacro. Los tres casos que fueron atendidos tienen que ver con un desmayo, una amputación de un brazo y un paro respiratorio. Los operarios de la plaza de mercado fueron capacitados en los temas de primeros auxilios, normas de evacuación en emergencias y evacuación.